Santa Teresa Dice Santa Teresa bellamente Represéntate al Señor junto a ti y mira con qué amor y sencillez te está enseñando. Pongamos en práctica esta palabra de Santa Teresa. Imaginemos que el Señor está ahí junto a ti y que a partir de esta palabra te va enseñando. Del Evangelio de San Marcos en el capítulo séptimo de los versículos 31 a 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea atravesando la región de la Decapolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo ¡Efetá! ¿Qué quiere decir? ¡Ábrete! Al momento, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían ¡Qué bien lo hace todo! ¡Hace oír a los sordos y hablar a los mudos! Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Qué bien lo hace todo! ¡Qué manera tan estupenda de concretar una presentación de Jesús! ¡Qué bien lo hace todo! ¡Cómo lo hizo todo de bien! Jesús nos muestra hoy que Él, cuando sana, quiere incorporar a la comunidad. Cuando sana a este sordomudo, Él quiere que se vincule a la comunidad. Él quiere que realmente entremos a vivir con los hermanos, que pongamos los dones que Él nos regala al servicio de todos los demás. Por eso hoy, digámosle como le dijo Jesús a aquel hombre, efetá, es decir, abríos. Dejemos que el Señor nos diga hoy, ábrete, abre tus labios, abre tus ojos, abre tus oídos a la escucha, abre tus manos, ábrete a la comunidad, métete dentro de la comunidad, es decir, da testimonio de tu fe y de tu amor viviendo con todos los demás, para que ojalá algún día se pueda decir también de ti qué bien lo ha hecho, como Jesús trató de hacer siempre el bien que se realice en ti este deseo del Señor. Efetá, ábrete. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.